Hola gente de las 6, lo que bien yo soy Inred y os traigo una nueva noticia, esta vez de Xbox One, una noticia bastante impresionante y bueno, dije hace tiempo una noticia que las reservas en lo que viene a ser Amazon, la de Playstation 4 estaba totalmente por los aires, Amazon es como una empresa de videojuegos, una especie de tienda en la cual puedes reservar las consolas y tal, y Playstation 4 estaba totalmente por encima de Xbox One en cuanto a reservas, y bueno de ayer para hoy recordamos que ha salido lo que viene a ser el DRM, la Xbox One ha cambiado toda su política de uso, y Xbox One ha superado en reservas a Playstation 4 de ayer para hoy en lo que viene a ser Amazon, sinceramente en mi opinión si yo fuera de Xbox One yo soy de Playstation de toda la vida, pero si yo fuera de Xbox, al ver lo que ha hecho Xbox One que ha estado a punto de dejar tirado a los consumidores e ir a lo que les interesa a ellos, yo sinceramente ya me compraría el Playstation 4 porque me daría cuenta de que los de Playstation 4 nunca te van a defraudar por decirlo de alguna manera, siempre te van a tener en cuenta y siempre van a hacer lo que el consumidor quiera, como es obvio, si es un producto para el consumidor hay que echarle cuenta al consumidor, y Xbox One ha estado a punto de lavarse las manos y decir aquí hacemos lo que nosotros queramos y a vosotros no os echamos nada de cuenta, al final han rectificado, si han rectificado, pero han estado a punto de cagarla, eso quiere decir que en la próxima generación también pueden llegar a cagarla y cagarla del todo, así que nada, pues a la noticia, vale, Xbox One supera totalmente a Playstation 4 en reservas en Amazon, pero vamos, yo sigo diciendo que Playstation 4 de esta generación va a ser mejor que Xbox One principalmente, la razón más principal es que va a costar 100 pavos, menos que esos 100 euros se dice muy muy rápido, pero son 100 euros, así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, like, favoritos y nos vemos en la próxima, adiós. Gracias. Gracias.